No me amas más Ya no puedo, olvídalo No me quieres, tú ganas Renunciaré al amor No puedo ya vivir ¿Qué puedo hacer? No tengo que ofrecer Amor, cuánto vivirás Sin antes aprender Si te quiero Pero olvídalo No me amas Tus ganas Ya no quiero amar Para poder vivir Ya no puedo No, olvídalo No me quieres Tus ganas Renunciaré al amor No puedo ya vivir No, no puedo No, olvídalo No me quieres Tus ganas Renunciaré al amor No puedo ya vivir No, no puedo Ya no quiero amarte No me quieres Me alejaré Me alejaré No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no